Hola a todos queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por el favor de su sintonía. Para nosotros es siempre un gran privilegio reencontrarnos con ustedes en cada entrega de este programa. Hoy compartiremos el evangelio de este domingo, el décimo octavo del tiempo ordinario. También compartiremos con ustedes alguna reflexión o introducción sobre el valor y el lema de este mes de agosto, ya siguiendo el itinerario de nuestro plan de pastoral. También hablaremos de persona y sociedad, el tema que intentaremos profundizar y compartir con ustedes hoy. Y finalmente compartiremos algunas incidencias de las actividades de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de otras actividades de la iglesia a nivel nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su fiel sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy compartimos con ustedes la entrega de este programa, un servidor el Padre Vicente Sánchez y nos acompaña un gran pastor de nuestra iglesia, Monseñor José Amable. Bienvenido Monseñor. Padre Vicente, gracias. Es siempre una alegría y un honor poder participar de este programa, Pastores con Olor a Ovejas, y llegar a cada uno de sus hogares y a los distintos ambientes a través de las redes sociales en las que ustedes entran y pueden disfrutar de este programa. Bueno, Monseñor, pues en ese ánimo de reencontrarnos con todos los amigos que nos sintonizan, vamos a compartir con la anuencia suya, por supuesto, el evangelio que la iglesia nos propone en este domingo, el décimo octavo del tiempo ordinario. Y el texto está tomado de San Juan en el capítulo 6, versos del 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, se lo aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos para hacer, para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es ésta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que vive y el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy interesante, buen señor, este evangelio, y muy conocido también, ¿verdad? Muy conocido, lo escuchamos año tras año, el discurso del pan de vida, que comienza justamente con la multiplicación de los panes, y es que la fe, Dios que nos conoce más que nosotros mismos, sabe que nos ha creado en esa doble dimensión, cuerpo y alma. Con el pan material alimenta nuestro cuerpo, por eso también el pan material es un don de Dios, es un regalo de Dios, y qué importante es que en nuestra mesa también, en cada familia, que es como una pequeña iglesia doméstica, qué bueno es que se acostumbren a dar gracias a Dios. En la semana pasada, esta es una continuación de la semana pasada, veíamos a Jesús que cuando tomó el pan dio gracias. Con ello, naturalmente, hacía alusión a la Santa Eucaristía, pero también hace alusión a la gratitud por el pan material. De hecho, el sacerdote lo que hace es bendecir a Dios cuando toma el pan, bendito sea Señor Dios el universo por este pan y este vino, que es fruto don de la tierra y del trabajo del hombre. Y ahora Jesús quiere levantar la mirada, porque como decía, no solamente alimenta nuestro cuerpo, también Jesús quiere alimentar nuestro espíritu. Y nos dice, está bien lo del pan material, pero yo quiero que me busquen, no porque les di de comer, o no solamente por eso, sino que Jesús quiere llevarnos cada día a una fe más profunda. Por eso le dice, el trabajo que yo quiero es este, que crean en el Hijo del Hombre. porque la persona creyente, la persona que cree, ya se abre a otro horizonte, que va más allá de lo físico, más allá de lo material. Ese es nuestro fin, el encuentro total y definitivo con Jesús, que lo vamos viviendo aquí y de una manera muy particular en la Santa Eucaristía. Y ciertamente, Monseñor y amigos que nos siguen, ese es un gran desafío que tenemos nosotros por delante. El de aprender a mirar un poco más allá de lo material, y en este caso del solo pan material, como se describía el contexto en el que esta gente buscaba a Jesús. Ellos se saciaron materialmente, pero no alcanzaban a mirar un poco más allá el sentido espiritual y la trascendencia de este pan que Jesús les estaba dando y de este signo que Él estaba mostrando, de lo que podía darle mucho más allá de este momento de saciedad material. Y quizás, Monseñor, esta es una de las realidades que son muchas veces, digamos, tergiversadas entre las sociedades, sobre todo en las clases más necesitadas, como a veces se aprovecha una clase a veces dominante o que pretende a veces conseguir el poder a través de prometerle y proveerle no más el pan material a la gente. Y más allá de las necesidades que puedan tener a otros niveles, nos quedamos nada más en esta necesidad de saciar el hambre material. Qué bueno que usted menciona esta parte de aprender a mirar un poco más allá del pan material y de no quedarnos solamente en esto de saciar el hambre por un momento, sino mirar en Jesús, al que puede saciarnos a nosotros más allá del momento del pan material. Y es que necesitamos crecer físicamente, pero también espiritualmente. Vamos creciendo en gracia. Y yo diría que así como vamos creciendo, gracias a que comemos el pan y no sabemos cómo el pan se integra en nuestro cuerpo y nos hace crecer, de la misma manera también a nivel espiritual, la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor, me hace crecer en gracia. De tal manera que usted y yo no pensamos igual ni vivimos igual a cuando éramos niños, cuando teníamos 6, 7 años. El crecimiento espiritual ha sido, podríamos decir, exponencial. Ha habido una mayor conciencia. Naturalmente porque recibimos también el pan de la palabra, pero misteriosamente el pan de la Eucaristía también me hace crecer porque es una unión íntima con Jesús, unión íntima, el pan de vida. Y al hablar del pan de vida también estamos hablando de presencia real de Jesús, real de Jesús. En la Eucaristía está el mismo Jesús, el mismo Señor, el mismo Señor. Y de hecho hay muchos milagros eucarísticos, reverendo Padre Vicente. Ahora me llega a la mente una sierva de Dios llamada Alejandrina de un pueblito de Portugal llamado Balazar. Esta joven duró 13 años y 7 meses solo con la Santa Eucaristía. ¿Cómo uno se puede explicar este milagro? ¿Cómo podemos explicar esta realidad si no es en definitiva por una acción misteriosa de Dios? Por una acción donde Dios también quiere dejar constancia de que realmente está allí vivo, presente, real, real, más real que lo que podemos ver, que lo que aparenta concreto. Ya decía el principito, ¿verdad? Que lo esencial es visible a los ojos del corazón, lo esencial, lo esencial. Y lo esencial es Jesucristo y Jesucristo es el pan de vida. Interesante, Monseñor, esta parte de esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía que nosotros comulgamos. Y cuando reflexionamos en la profundidad y la trascendencia de esta presencia de Jesús en la Eucaristía, nosotros convenimos con lo que enseña la Iglesia, que esa presencia de Jesús no se limita solamente en la Eucaristía al momento de la celebración de ella sobre el altar, sino que es una presencia que se prolonga, que continúa más allá del momento de la celebración eucarística. Y qué bueno que nosotros podamos mirar en ese sentido esta presencia de Cristo. Por eso vamos ante el Sagrario, en donde está la Eucaristía, porque sabemos que ahí hay una presencia permanente de Jesucristo. Oramos, nos acercamos a Él, le contemplamos, nos llenamos de su fuerza y de su presencia, así como se llenaba esa religiosa que usted mencionaba en esa experiencia espiritual que estuvo. Nosotros estamos llamados a ir a los pies de Aquel que es eterna presencia, Jesucristo en la Eucaristía, y valorar cada vez más esa presencia del Señor que ha querido quedarse entre nosotros en un pedacito de pan y en un poquito de vino, para que nos llenemos y nos saciamos de Él espiritualmente. También la presencia real nos lleva a tener ese respeto, respeto, y más que respeto, esa actitud de adoración ante Jesús. Y ese respeto se expresa incluso en la forma de vestir. Debiéramos también como cuestionarnos de qué manera yo voy vestido a la Eucaristía, si voy también con ese sentido de honestidad, de una fiesta, pero no cualquier fiesta, es la fiesta del Señor, es el banquete del Señor. Y sobre todo mirar el corazón. María recibe a Jesús en estado de pureza, de limpieza, limpieza de mente y de cuerpo. Lo mismo también para recibir la Eucaristía, nosotros debemos también tener esa conciencia de recibirle, ¿verdad?, con el corazón limpio, despejado de todo aquello que pueda empañar, que pueda ensuciar, ¿verdad?, o que nos lleve a recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Pues de la mano de este mensaje, monseñor y amigos que nos siguen, que sepamos nosotros prepararnos bien siempre a cada momento de encuentro personal con Jesucristo en la Eucaristía, que sepamos ir bien preparados espiritualmente, también físicamente, a comulgar a Jesús en la Eucaristía, que ha querido quedarse presente permanentemente entre nosotros para alimentarnos y darnos un adelanto de la vida eterna. Que cada Eucaristía sea para nosotros un momento de acercamiento a aquel que es el pan de vida eterna, que es Jesucristo. Con su anuencia, monseñor, y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores como Laura Orenes. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros, con pastores como Laura Ovejas. En este segundo momento, vamos a aprovechar que es el primer programa de este mes de agosto para que vayamos introduciendo un poquito lo que nos presenta y nos propone para cada mes nuestro itinerario de pastoral, siguiendo este plan arquidiocesano y nacional también de pastoral que se ha diseñado por nuestros obispos y nuestros agentes de pastoral. En este mes tenemos un valor y tenemos también un lema que vamos a vivir. Monseñor, ¿cuál es el valor que tenemos para este mes de agosto? El valor de la honestidad. La honestidad. Y qué importante es seguir profundizando en los valores cristianos y humanos, sobre todo porque estamos viviendo en una sociedad donde se ha perdido ese sentido de los valores. y ya vemos, basta abrir el periódico o ver la televisión o abrir algún WhatsApp en el celular para ver todas las noticias de corrupción, de malversación de fondo, de falta de transparencia, de mentiras, de chismes, qué sé yo, todo eso que permea a la sociedad. Entonces, la honestidad. Y la honestidad es sobre todo esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y esa es una cosa, podríamos decir, muy difícil, pero tan importante en la sociedad. Una persona honesta trata siempre de demostrarse como lo que es, transparentemente. Es transparente ante sí mismo, pero es también transparente en su trabajo. Él no anda con medias tintas, sino que sabe también dar informes, sabe ser claro, ser preciso. Una persona honesta también educa, no solamente con su palabra, sino también, sobre todo, con su testimonio. Es un faro de luz en su familia, en su trabajo, va transparentando eso que lleva desde el corazón y que hace presente en la vida social y familiar. Pues ciertamente, hoy más que nunca, es preciso tocar este tema de la honestidad, como dice Monseñor, con un panorama tan sombrío con el que nos encontramos cada día a nuestro paso. La iglesia, en esto, desde el catecismo, es decir, desde su enseñanza, desde su manera de enseñar la fe, insiste en este como uno de esos valores humanos, como uno de estos valores que debemos inculcar a los hijos dentro de la familia y que los padres han de mostrarlo, por supuesto, como primer modelo o ejemplo, a los hijos para que aprendan a ser honestos. Y así, si desde la familia vamos trabajando este valor de la honestidad, enseñando a los hijos a ser responsables, como decía Monseñor, a decir la verdad de las cosas, a no ocultar en ningún momento la verdad, aunque esto en algún momento le afecte o vea afectada su reputación, hay que ser transparentes, hay que ser honestos, cueste lo que cueste. Y caiga quien caiga, sabemos que en esto siempre hay encrucijadas en las que intentan, de alguna manera, torcer un poco esa formación correcta que se ha dado en la familia, ya cuando uno está en otros ambientes, para tapar realidades, para hacerse cómplice de situaciones o de personas a veces afines a uno. En ese momento hay que ser transparentes, hay que ser honestos, caiga quien caiga, y aunque quede destapado, quien quede destapado. Cuando hay un valor que se inculca, que se vive, que se enseña, difícilmente uno termine traicionando esos valores. La honestidad tiene que ser uno de esos primeros valores que vayamos inculcando y que se vaya asimilando en la vida de los hijos dentro de la familia, para que luego, al momento de servir a la sociedad, pues así mismo sea su actuar, transparente, honesto, a la luz de la verdad. También cuando hablamos de honestidad, estamos hablando, Padre Vicente, de la fidelidad a la palabra dada. Y esa fidelidad debe vivirse en los estados de vida en los que hemos elegido. Usted y yo hemos hecho promesa, promesa de obediencia, promesa de vida en castidad y celibato, promesa también de una vida, podríamos decir, de pobreza. Pero también en el matrimonio se hace la promesa de la fidelidad. Y esa fidelidad no solamente en el tiempo, es una fidelidad también cualitativa, que significa la entrega a una sola persona con quien se ha comprometido, en las buenas y en las malas, en cada momento, porque cada persona merece ese respeto. Entonces, ser honesto es ser fiel a la palabra dada, pero es también ser fiel a guardar secretos. Si usted me confía algo a mí, yo tengo, podríamos decir, el deber de guardar ese secreto, por respeto a usted, a su dignidad, a su confianza. Usted ha depositado su confianza a mí. Un deshonesto no es capaz de guardar, podríamos decir, prudentemente, algo que quizás a alguien le confió, buscando una ayuda, buscando un consejo, buscando yo no sé qué realidad para superar un problema. Cuando se es deshonesto, entonces se crea ese clima de desconfianza. Es importante que tengamos eso muy claro. Ser honesto es ser fiel a la palabra dada. Y qué bueno, Monseñor, que usted menciona esto, de ser fiel a la palabra dada. Porque nosotros, frente a Dios y frente a la comunidad cristiana a la que pertenecemos, hemos dado una palabra de compromiso desde la fe. Una palabra de compromiso para mostrar las cosas propias que el Señor en el Evangelio nos propone. Esos valores, esos principios, esas verdades que vienen reveladas en la palabra de Dios, que nosotros las recibimos por la predicación y por la lectura de la palabra, y que nos comprometemos también a proclamarla y a vivirla. Entonces, también en la comunidad hemos de vivir esto que nos ha dicho Monseñor, esta fidelidad a la palabra que hemos dado. Ese sí que le hemos dado al Señor, ese sí que le hemos dado también a la comunidad y en el servicio que se nos ha dado allí, por nuestras competencias, por nuestras capacidades, como una oportunidad también de ser parte de la iglesia, pues allí debemos empeñarnos y dar lo mejor de nosotros mismos. Y en cada cosa que hacemos y decidimos, observar siempre esta condición, este principio de ser honestos. Honestos en lo que vivimos, honestos en lo que decimos, honestos en lo que hacemos y en lo que enseñamos también. Y finalmente, ya para ir cerrando este capítulo, es importante que cada sacerdote, cada diácono, cada religiosa, cada misionero, sea un apóstol de los valores evangélicos. Y este valor de la honestidad, que en este mes llegue a cada comunidad, a cada familia, que sea explicado, que sea vivido, que sea vivido. Y no solamente, podríamos decir, por este mes, sino que hagamos la insistencia, que nos hagamos eco, que no pase el mes sin que haya este sentir en las distintas comunidades, sin que a todos llegue la explicación de este valor de la honestidad y también organizar alguna práctica. Y cada semana, pues si soy un mentiroso, me propongo, pues voy a tratar de no decir mentiras y de ser lo más transparente y leal posible. Qué bueno, esto que podamos nosotros hacer, ese propósito, como dice Monseñor, en lo que uno entienda que es lo que más falla a la honestidad. Si es en la parte administrativa, bueno, pues lo que te confía en a ti o en tu casa o en tu trabajo o en tu comunidad para administrar, procura ser cada vez más honesto. Si sientes la tentación de desviar fondo hacia otra parte o de presentar un informe que no es, pídele al Señor que te dé la gracia de poder liberarte y hasta librarte de esa tentación si llega a tu corazón y a tu mente para decir la verdad de las cosas en el sentido de que seas transparente, que seas honesto con lo que tú administras, con lo que la comunidad o tu familia ha entregado en tus manos también. Que sepamos nosotros ser honestos, también imagen de Jesús y en el sentido propio de la práctica de la honestidad cada día. Monseñor, pues con la anuencia suya vamos a hacer otra muy breve pausa y en breve vamos a continuar con nuestro programa Pastores con Dolor Ovejas. Monseñor, pues con la anuencia suya vamos a hacer otra muy breve pausa